I can show you the world, un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Voy a mostrarte el cielo Es algo importante de este viaje en plein cielo En el país del sueño bleu En el país del sueño ¿Dónde te acúe? ¿Dónde te acúe? ¿Dónde te acúe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!